El tema de investigación es saber por qué motivo las enfermeras o los enfermeros trabajan con pacientes del programa alivio del dolor y cuidados paliativos, que está dedicado a la atención y cuidados integrales del paciente y su familia con cáncer terminal. Es importante saber que, si bien es cierto el cuidado paliativo, el programa propiamente tal es del nivel primario, en el nivel secundario, que es donde yo hice la investigación, atienden a este tipo de pacientes y su familia a través del programa de postrado. Entonces, como esto está en el nivel primario, el nivel secundario necesita mayor capacitación, mayor apoyo, porque ellos indirectamente sí atienden a estos pacientes en sus hogares a través de las visitas domiciliarias que realizan. Así es que el resultado, aparte de conocer las razones que ellos atienden, que conocen el programa, saben que es muy importante la labor del profesional de enfermería, también me salió como agregado que ellos están solicitando, para continuar con la atención al paciente, mayor coordinación, mayor organización con el nivel primario. Entonces, tal vez en pregrado hay que poner más énfasis en el cuidado paliativo, porque habitualmente el cuidado está siendo para curar o para prevenir, pero con las altas tasas de cáncer a nivel mundial, que están cada día en forma creciente, vamos a tener muchos pacientes en etapa de cuidado paliativo y no curativo. Y el profesional de enfermería es importante que se maneje en esa área. Y el pregrado es importante para motivarlos. Y que en el tema fundamental aquí, que estábamos abordando como cuidados paliativos, donde se hace presente la necesidad de abordar a la persona en forma integral, cuerpo, alma y espíritu, que no tiene que ver con religión, independiente de la religión que sea esta persona. Entonces, nos permite, de alguna manera, saber que tenemos que enfatizar en estos temas en el pregrado, y por otro lado, nos da las herramientas necesarias para fundamentar con más argumentos de lo que ya tenemos, a raíz de una investigación de algún proceso empírico, donde hay relatos de los actores que son los propios profesionales de enfermería, que trabajan en cuidados paliativos, y aquellos que no trabajan, y que esgrimen, cierto, como temor a este tema, en fin, para nosotros saber cómo argumentar ante el Comité de Docencia mejor, y también cómo enfrentar nuestro proceso de renovación curricular. Bueno, es un aporte para la Escuela de Enfermería, el hecho de que una colega haya obtenido su grado de Magíster en Enfermería. Lo cursó en la Universidad de Concepción, y esta es una instancia formal en que ella da a conocer a la comunidad académica su tesis de grado. ¡Gracias!